A los conservadores, ayer, antier, unos supuestos expertos, todos vinculados a la oligarquía, no como los potentados, como los adinerados, sino como los achichincres. De los chipocludos, hablando en Reforma, ocho columnas, en ese pasquín inmundo, de que la refinería de Dos Bocas va a empezar a producir en 2027, según estos expertos. No se minen, o sea, no le tienen ni tantito respeto a sus lectores, a sus seguidores, como por años los manipularon, como quisieron, piensan que pueden seguir haciendo lo mismo. Además, esa es su naturaleza, de estos empresarios del periodismo. Yo siempre me acuerdo de la fábula, del cuento aquel de El sapo y el alacrán, de que había una inundación y estaba creciendo. Pues la inundación se estaba llenando de agua, todo, y se iba a ahogar el sapo. No, se iba a ahogar el alacrán, exactamente, se iba a ahogar el alacrán y le dice al sapito que no, no seas así, no seas malo, sálvame, llévanme. Tú que nadas, llévanme a lo alto. Y le dice al sapito, es que me vas a hacer daño, me vas a picar. No, 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 sálvame, ayúdame, no me dejes. Entonces, el sapito, buena gente, dice bueno, súbete, ya, subió y nadó el sapo y ya lo dejó en la parte alta. Pero antes de que se bajara, dice bueno, pues ya te ayudé. Sí, dice, ya me ayudaste y le mete el aguijón. Dice el sapito, no, oye, ¿cómo me vas a hacer esto si te estoy salvando? Esa es mi naturaleza. ¿Qué es la naturaleza de algunos? Increíble, pues. Digo, no son tan así, pero están acostumbrados a hacer ese periodismo que difama, calumnioso, manipulador. Y es en México y es en casi todo el mundo. Por eso se llegó a decir el cuarto poder, pero no. No, en México era el primero o el segundo poder, porque los medios tenían más poder que el judicial, más poder que el legislativo. Si acaso en los momentos de más fortaleza les ganaba el Ejecutivo, pero llegamos a que los medios ponían a los gobernantes. fíjense, lo que estamos viviendo ahora es algo excepcional. Nunca se había visto, pero no sólo es una cuestión de este siglo o del siglo pasado. Es de mucho tiempo atrás que no se veía. Acuérdense de la carta esta que le envía Alemán, que siempre Alamán, Lucas Alamán, que era el asesor del conservadurismo, el ideólogo del conservadurismo en el siglo XIX, que le envía a Santana. En ese entonces entonces Lucas Alamán le dice a Santana ven, regresa, venga, regrese, no hay problema. Después de que Santana había causado gran daño al país, por culpa de él nos habían invadido y nos habían quitado más de la mitad del territorio y ya había estado en diez ocasiones como presidente de México y lo van a buscar al exilio y lo convence Lucas Alamán y le dice vengase, vengase, le necesitamos. Y es una frase muy buena en la carta, le dice no tenga ninguna preocupación, nosotros manejamos la opinión general porque somos los dueños o tenemos mucha influencia en los principales periódicos del país. esto como en mil ochocientos cincuenta y dos, cincuenta y tres y en efecto mucho antes desde luego de Goebbels que sostenía que una mentira repetida muchas veces se podía convertir en verdad en verdad propagandista de Hitler. Pero Lucas Alamán que era además muy inteligente de los conservadores, de los más inteligentes, ahora que se cumplen, se cumplieron doscientos años de la relación diplomática México-Estados Unidos y que había un personaje también muy inteligente, Poincén, que enviaron de Estados Unidos que era como el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México y que fue el que creó las logias, él impulsando la logia yorquina y a esa logia pertenecía Guadalupe Victoria, el primer presidente de México y Vicente Guerrero, pero la logia que eran como partidos conservadora era la escocesa y ahí estaba Lucas Alamán. Entonces, desde entonces se tenía esta creencia bien fundada del poder de los medios. Yo recuerdo que un embajador experimentado de América Latina me dijo no olvide Andrés Manuel, usted puede ganar sin los medios, pero no contra los medios. entonces eran muy poderosos, Porfirio Díaz se consolida como dictador porque controlaba los medios y además pues había mano dura, no se podía hacer periodismo libre, a los independientes los mantenía en la cárcel, los hermanos Flores Magón tuvieron que irse a hacer el periodismo independiente en Estados Unidos, los que se quedaron como Luis Cabrera del Hijo del Aguisote, Filomeno Mata del Diario del Hogar y entraban y salían de la cárcel de Belén y muchos asesinados, Leys Fuga. Sin embargo, tenía el apoyo de un gran periódico que fue el que inicia el periodismo moderno en México, se llamaba El Imparcial, que llegó a tirar 120, 130 mil ejemplares diarios, un fenómeno, y de escritores, conservadores muy inteligentes, nada que ver con los intelectuales orgánicos de ahora, que sí eran mucho, muy inteligentes, como lo fueron los mejores periodistas en la época de la República Restaurada, la época de Zarco, de Guillermo Prieto, de Zamacona, gente muy buena en el periodismo. Entonces, después de Porfirio, la prensa de lo peor con Madero, lo peor, los ataques a Madero, luego alineados a Huerta hasta Díaz-Mirón, que, por cierto, se convirtió en director del Imparcial. Y una vez llega Huerta a visitar el periódico y escribe una crónica de Díaz-Mirón, el gran poeta de otros tiempos. ya completamente sometido, arrastrado y ya mal poeta, mal escritor, porque cuando la gente se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. Esa crónica que dejó Huerta al venir al periódico una estela perfumada de esperanza, el rastreadismo completo. Y luego pues ya puro periodismo oficial o oficioso. es hasta ahora que hay, así como existe una prensa vendida, alquilada, falsaria, muy corrupta, así también está surgiendo, un movimiento periodístico nuevo de gente muy inteligente que está escribiendo tanto en prensa escrita como en redes.